¿Y sabes a quién podrías donarlo? A las personas que sufrieron del temblor hoy en la ciudad de México En todo caso, en todo caso ¿Qué tal estuvo? Si pues es que se puso bueno wey, el desverga con el temblor me gusta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día? Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están wey? Oigan, pues bueno, primero que nada, hoy no me peiné Y no lo pienso hacer, pero bueno El video que van a ver a continuación es un PAM Si no saben que es un PAM es nosotros Usiriendo bebidas alcohólicas en directo Cotorreando, platicando con algunos jueguitos Algunas dinámicas, algunas cositas Recuerden que todo esto se ve en Twitch Primero que en otro lado Twitch.tv slash Roberto Zayn El link está en la descripción El link a todas las redes sociales está en la descripción No les molesto más, vamos a ver el video Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Cuando quieras amigo Igual ya nos esperamos 30 minutos ¿Por qué estás enojado amigo? No sé ¿Te levantaste de un malas? Yo es que no quiero tomar Pregunta ¿Por qué Roberto está enojado? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, Roberto! Que no quiero Pues no quiero tomar, wey Ay, yo no sé ustedes ¿Quién le dijo que tomar Tenía que ser algo común y necesario, wey? Verga Verga No mames, los huevos Te estoy llamando por cámara ¿Qué pedo? No, yo no soy de esos guatro ¿De esos guatro? ¿De esos guatro? Yo no soy de esos guatro ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? De Barca Estábamos hablando de cosas incómodas De que Barca se gastó como 5 mil pesos en mamadas Y dice que no ha estado de dinero ¿Y sabes a quién podrías donarlo? ¿Y tú yo? A las personas que sufrieron del temblor Ahí en la ciudad de México Exacto, exacto O Barca En todo caso En todo caso ¿Qué tal es tú? Sí, pues es que se puso bueno, wey El desverga con el temblor me gusta ¿Sabes? No, 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 no Todos ahí empujándose Mientras esto se vean Me llama que la puta tierra se mueva Ay, verga Cá, cabrón Es como si el mundo hiciera un slam No, platícanos desde cero ¿Qué estabas haciendo? Dormido ¿Cómo sucedió? Ok, dormido ¿No te despertabas de ti? No, es que, es que Fíjate que por lo regular La alerta Se supone que la alerta Es para avisarte como Lo más posible que se pueda De tiempo antes De que empiece el terremoto El temblor Y por lo regular es como de Verga, ¿está temblando? Ah, sí, ya empezó a sonar la alerta sísmica Sí, ya que está temblando A huevo Sí está temblando Ya me aseguraron Y hoy Sí sonó como cinco minutos antes El alerta sísmica es el Guau, 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 guau Alerta sísmica ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Guau, 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 guau Alerta sísmica Pero bueno El punto es que El de mi casa está jodido Entonces suena Suena muy culero Suena muy, muy culero Pero Ese sonido sí te levanta Y también el celular Te manda la notificación Así de Está temblando Está temblando Verga Pero no pasa nada Oye, pero eso es una aplicación Que pagan, ¿no? Sí, tienes que pagar Esta culero No mames Este culero que tengas que pagar Para avisar que te va a temblar Todo el pedo Exacto Si quieres venir, paga Si no pagas No te avisa tan rápido O no te avisa No mames No mames Es pay to win Esa mase Eso es una limpieza social Sí, es pay to win full O sea, literal De verdad Porque cada vez que te levantas Eres re tierno, boludo Tienes así tus ojitos pintados Y su pelito aquí ¿Puedes dejar de chilearlo? Tienes más de 20 años ¿Qué jugamos? Estaba chido uno que había dicho Roberto ¿El primero o el segundo? Ah, sí, sí, sí El de las frases Ey, yo digo que es el momento De un fondo de cerveza Por favor, concentrémonos En el maldito perro juego ¿Están listos? ¡Brooklyn! ¡Brooklyn! Eso no es Brooklyn ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es Brooklyn ¿Qué pendejo? ¿Quién se equivoca con ubicaciones? ¡Por favor! ¿Qué dice? Listo, cuatro Eh, estoy en la playa ¡Salud! Hola, Banquito Hola, Banquito ¿Cómo estás? Vi que Barca vino a la playa un ratito Ay, te estaba sentiendo No, ya estás en la playa Ya están las auroras boreales Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi el otro día Pero Barca no estaba ¿Y qué hablaste? Era una pantalla verde Maldito mentiroso, idiota Mira, soy una hormiga ¡Di la verdad! ¿Y qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Que no viajaste Banquito, tómate un fondo conmigo No tomo cerveza, Juan Barca es la playa Barca es la playa Eh, fondo, fondo No, cal salud Fondo Fondo, fondo, fondo Eh, ¿quién va a ser el mediador? Porque nos vamos a un mediador Que lea las... Ok, Ari Aria va a ser la mediadora Le vamos a mandar cinco frases reales O sea, cosas curiosas de nosotros Que hayamos hecho antes de chiquitos Secretos o lo que sea El que adivine quién fue Puede repartir un trago El que se equivoque se toma uno ¿Quieren hacerlo otra vez con fotos? O nada más decimos No, pues Roberto, Barca ¿O con fotos también igual? Sí, sí, sí O sea, como el de quién es más probable que... Ok, ya mandé mi foto Envíe la peor foto posible, loco, chicas Ay, no, ma... Juan, what the fuck? Hacían bullying por llevar una lonchera de Ben 10 Pongan la foto de ahí ¿Quién creen que sea? Ok, ok, ok ¿Quién es mi amor? Era Barca ¿Barca? ¿Era Barca? Es obvio Ah, ok El que tenga razón va a repartir ¿Les parece 10 tragos? ¿Hola? No, muchas, muchas, muchas ¿Va repartir? ¿Hola? ¿Cinco, no sé, cinco, tres, dos? De a uno, ¿no? De a uno No, 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 no Es que el juego Es que el juego Es que el juego es de que si te equivocas Si te equivocas Si te equivocas, tomas Si la tienes, repartes A huevo, vas a tomar Yo igual te llamo, ratón Tres tragos para Barca Tres tragos para Barca Una a cada uno Una a cada uno Ari, Roberto y Barca Ok, ok Pa, me hice pipí en la cama de mi exnovia ¿Pongan la foto? Uy, verga Verga No la enseñen, no la enseñen Dos Tres Ya Tres Tres ¿Hola? ¿Quién es? Fui yo Fui yo Roberto ¿Qué pedo contigo, Roberto? ¿Qué pedo contigo, Roberto? ¿Qué pedo contigo? Les explico, les explico Un día estaba muy borracho No te expliques, no es necesario. Roberto, por mion. Tómate tres tragos por mion. Solo son tres, ¿verdad? Sí. Mi primera peda fue a los 14 años. Una. Dos. Tres. Ya. Solo a Beli no barcar a ver. ¿A los 14? ¿A quién, Barca, a quién le vas a dar los tragos? Eh, a ti. Por pinche alcohol, por chingadillo. ¡Huevo! Hice un oral y me dio mucho asco el olor. Eso, Dios. Una, dos, tres, ya. ¡A la mierda! Era Juan, era Juan. ¿Era Juan? Era Juan. ¿Qué saben? No lo conoces. Es que... Es que... Es que tú eres el más de... Es algo que tú dirías. Tú eres el más de... Ah, no lo es feo. Güey, es que huele feo. Así tú eres el único que haría eso. Sí, es cierto. Mis tres tragos a Juan. Adiviné tres a Dead porque no adivino. Dead, también te tienes que tomar uno porque no adivinaste. Yo revarto a los tres a Barca. Ok, tres a Pedro Barca, Pedro Barca, Pedro Barca. Tú tres a chingadillo. Me vale ver la pendeja. Me besé con tres primas. ¡Hala! No mames, está fácil, está fácil. Este es más obvio que su puta madre. Sí, sí, sí. Hasta le voy a hacer sumo a su puta cara de chicano. Una, dos, tres. No mames. ¿Barca? ¿Fue Barca? ¿Fue Barca? ¿Fue Barca no? ¿Fue Barca? No, no, no. Fue Bel, fue Bel. Obvio, obvio, obvio. Tengo que actuar de que no sé todas. Tengo que actuar de que no sé todas. Ok. Güey, que no tengo la culpa que mis primas estuvieran hot. Ok. Yo reparto tres a ARIM, please. Yo reparto tres a Barca Gamer. Ok, la verga, yo tres a Roberto. Verga, sí, Latino, puta madre. A mí me repartieron. No. Verga. No pinchebes a primas, pendejo. Ya muchos pedos tienes, cabrón. Una, ahí va una. Muchos navidad para de erección. Esta persona puso, no me cuidé mi primera vez. Dos, tres, ya, ya, ya. Una, dos, tres, ya. Fue Juan. Fue Juan. ¿Fue Juan? Dos Barca. Eh, tres a A. Porca chinga tu puta madre. Quita tu puto fondo de playa, pendejo. ¿Por qué? Él está en Acupulquirri. ¿Quién? ¿Quién llegó? ¿Quién pendejo? Llegó, llegó, llegó. Rocío Torres Armenta. Bienvenido a la clase línea, Rocío. ¿Por qué? Exacto. Eh, Rocío. ¿Te puedes poner Power Ranger amarillo en el nombre? Le das a tu cámara, clic derecho y le pones René. Pónganos un Power Ranger. Pónganos todos un Power Ranger. Yo pongo un Power Ranger. Mi nombre está bien, mi nombre está bien. Yo soy el rollo. Yo soy el rollo. Roberto Zayn en todos lados. Síganme, reaccionó a Carnalan. Rocío, ¿qué vas a tomar, por favor? ¿Puedes tomar? Porque mis amigos me dieron la condición de que ibas a entrar. Pero ibas a tomar. Sí, si no tomas te vas a la verga. Sí se verá la verga, sí se verá la verga. No, ni siquiera sé cómo sacar gente de Zoom. Sí, hola. Ok, bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Ok, sí. Pero toma, toma, toma. Ay, miren, aquí tengo la botella. Qué padre. No, toma. Es que no hice nada. Déjame. ¿Cómo mi manzana? No, no, no. Ya, Rocío, ya, ya, ya. O sea, ya. ¿Companemos a Rocío con todos en chat? Jalo, 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 jalo. Otra vez, Rocío, por favor. Echadle, 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 Rocío, la ETA. Tres pequeñitas chiquitas. Mira, amiga, todos dijeron que entré a Rocío con la condición de que estuviera pera. Esto es lo que yo tengo, ¿vale? Me lo fondeo, pero tú te lo fondeas igual algo. ¿Cierro? Ok. Ya. ¿Lista, bebé? Ya, hay que hacer ejercicio. Dos, tres, ya. Eh, eh. Eh, Rocío, feliz cumpleaños. Gracias. Ok. A huevo, puto. No, mano, ya voy a morar. Sáquense las carnitas. ¡Arriboles! 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 Buenas noches, chat. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, buenas noches a todos. Mis niños, muchas gracias por acompañarnos aquí en el directo del día de hoy. De verdad, se los agradecemos demasiado a todos y cada uno de nosotros. No sé por qué Juan puso eso porque a huevo fue Juan. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el directo del día de hoy. Muchas, muchas gracias. De verdad, esto es como muy, 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 muy cabrón. Entonces, pues sí, muchas gracias de verdad por acompañarnos por acá. Y gracias por vernos alcoholizarnos durante mucho tiempo. Sí, de verdad, wey, muchas gracias. Mis niños, de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarme aquí en el video del día de hoy. Qué bonito, qué hermoso, qué chulo, qué coqueto, qué precioso. De verdad que sí. Muchas, muchas gracias en serio por verlo. De verdad, si me regalan un like se los voy a agradecer. ¡Demasi de merrimisimos! Mis niños, gracias por el apoyo. Gracias por andar en todos lados. Se le están dando bien puerco. Se lo sigo diciendo y sigue siendo cierto. Entonces, wey, muchas gracias de verdad. Es algo inarrable todo lo que está pasando. Entonces, muchas gracias de verdad. Muchas, muchas gracias. Y pues nada, de este lado te voy a dejar el último video que subimos. De este lado te voy a dejar un video completamente diferente. De este lado te voy a dejar un video para que suscribas. Y de este lado no te voy a dejar nada. Así que buenas noches, chat. Muchas gracias, buenas noches, tardes, lo que sea. Muchas gracias por ver el video del día y nos veremos en el próximo video. Cámara y adiós. Bye, bye.